Dos bases, vas a marcar el cross, imaginando que aquí ya marcamos las dos bases, marcas el cross, aquí, justamente cuando marques, vas a marcar una base completa, imaginando tu pasas de aquí hacia acá, marcas tu base, y aquí, este movimiento se le llama open. El movimiento, imagínate que tú ya marcaste tu base, y a partir de aquí, este ya es un open, haces esto, y abres, y lo giras, de nuevo, y terminas en un, ok, que viene siendo, bueno, vamos a marcarlo de este lado, dos bases, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, open, 1, 2, 5, 6, 7, 1, ok. ¿Tú cuando marcas el 1?